En estos días subía por acá de trabajar y vi este letrero y me llamó demasiado la atención Y es que almuerzos a 7 mil en San Antonio de Prado Yo conozco almuerzos que por más baratos que sean no bajan de 12 mil 12, 13, 14, un corrientazo mínimo 10 mil Este es 7 mil, eso lo tenemos que probar y vamos a ver si valen la pena 7 mil, no podemos exigir mucho, vamos a ver con qué nos sorprende Y ahora el letrero, Alan allá, almuerzo a 7 mil 100% es real, pa Bueno, ya vamos llegando, cada vez que vamos llegando vemos otra vez el letrero y ya nos indica dónde es Muchachos, hasta desayunos a 5K 5 mil los desayunos Papi, yo no sé qué nos deparan en este video, pero es que un almuerzo de 7 es lujo Parceros, este video es bastante apoyado, también probamos los desayunos de 5K Algunos centímetros más tarde Ey, Joan, ya recibió pues los almuercillos Acá ya los tenemos, pa Vamos a buscar un lugarcito bien parchado para comer pues y vamos a ver qué tal Uy, bro, pa qué, pero parce, en tamaño se ven responsables Trae como limonadita, los almuerzos son a 7 mil Si lo pides para llevar le cuesta 8 mil O lo pide a domicilio también le cuesta 8 mil Ey, pero como así, si yo pedí frijoles y consomé O sea, ese es el consomé Sí, los frijoles vienen adentro Parce, a mí no me gusta el consomé de pescado, soy malísimo Pero lo pedimos pues como por pedir platos variados Para pedir platos variados, entonces, Cristian Vamos a probar Vamos a probar, es que es lo que hay Son frijoles Ay, parce, la sopa huele delicioso Sí, baby Acá atrás de los frijolitos trae un chicharrón bastante grande Trae arroz, ensalada, un pedacito de banano y arepa Este no se ve tan apetecible, ¿no? No Ay, Joan ¿Yo qué había pedido? Yo había pedido carne de qué, res? De cerdo Es que Carlos, no había sentido hacer chicharrón, yo la carne para que variemos Un consomé de pescado Sí Ese es un consomé de pescado, la verdad, en olor está bien Trae pescado, no, trae solamente papa Trae papa, como cilantro, zanahoria, el pedazo de pescado Ay, 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 ay Voy a caer Y yo no le hago caso a Cristian Cristian, ¿qué tal le pareció? Yo creo que para un desembalo está pasable No, a mi el sabor de esta sopa O sea, no sabe tanto pescado Y por eso me gusta Yo creo que si hubiera más pescado no me gustaría Pero parce, está bastante bien Está muy bien No, está responsable Parce, aquí lo que nosotros queremos calificar Es que es muy raro encontrar en Medellín Un almuerzo de 7 mil pesos O bueno, al menos a nosotros no nos ha tocado Nos parece algo muy raro Y bueno, estamos probando a ver su calidad Si ustedes conocen donde venden almuerzos más baratos Nos lo dejan saber que vamos a ir allá Y los vamos a probar El chicharrón este es rico Agua de madre, tumba muela Yo le puedo sacarle un pedacito ¿Está bueno o qué? Está durito La primera pelea con el chicharrón Los frijoles tienen yuquito y están ricos Pero están aguaditos, a mi me gustan más espesos Pero eso ya es algo personal No, es algo personal No, no, pero obviamente entre más espesitos Tienen más sustancias y son más ricos Al arrocito Cuando se envale vale la pena Yo no pienso que me fuese a gustar tanto A ese banano le sacan por ahí cuatro almuerzos Bueno, parche, yo la verdad Este no me apetece mucho probarlo Porque no se ve tan bien Es que el de Joan, pues no sé, se ve raro No, güey, no le da Prueblo, si me dice que tal Pronto, de pronto nos sorprende Y uno no sabe Lleva a entrar a sorprender Si, ¿me va a sorprender? Parche, vamos a ver No juzgamos por las apariencias entonces ¿De qué? ¿De lo maluco o qué? Parche, bueno, vamos a probar este almuerzo Yo he estado como intrigado De probar el chicharrón El chicharrón está delicioso El chicharrón está muy, muy rico Parche, a mí el chicharrón me gusta muchísimo Yo le voy a dar manta de los frijoles Están aguados Sí, están aguaditos Pero, o sea, bien Sí, sí, más sabor no tienen los frijoles ¿Cierto que no? Los almuerzos en sí están buenos O sea, en cantidad Están bien, ¿no? Para costar 7 mil pesos, parche O sea, los frijoles estaban ricos El arroz está muy rico La ensalada está muy rica El chicharrón 10 de 10 Un poquito duro Pero no importa Pero la carne Uy, no, esa sí no me gustó para nada A mí la carne me gustó A ver, pues La almohadita está buena Parche, no está mela Sí Sí, a mí no me gustó, la verdad Ay, bueno, y la sopita de pescado También está muy rica Está muy buena ¿No la he probado? ¡Prua, che! Está rica No sabe tanto a pescado Parche, la verdad Yo lo recomendaría Yo diría que no se cierren Pues a ver un precio muy barato Primero prueben las cosas Y vean Nos sorprenden también Con varias cosas que nos dieron En estos almuerzos Parche Adivina lo que encontré Díganos ¿Qué encontraste? Un lugar que venden cazuelas a 4 mil ¿4 mil? Uy, Parche Esto lo tenemos que averiguar Normalmente una cazuela está en 15, 20 mil O más ¿4 mil? Vamos a ir a probarlas Y a ver si se vale la pena Estamos por acá en Caldas Y vamos a averiguar Pues las cazuelas Que es que hay 4 mil Ahorita que salí de trabajar Mire ese local Cazuela 4 mil Madre, a mí se me hizo tan raro Que yo mismo les dije A los de Banago Que tenemos que ir a probar eso 4 mil pesos Madre, ¿qué traerá? Quédense en todo este video Porque lo vamos a ir a averiguar Papi, yo espero bastante esto, güey O sea, estábamos allá Y se veían los ingredientes ricos Ah, es un pedazo de arepa Sí, señora Que con un pedacito de arepa por encima Está caliente Está muy caliente Madurito, chicharrón, aguacate Frijoles y arroz Sí, esto todavía es todo eso, güey De buena Es que ojo Ojo, cuando lo abra Que le saco un ojo La presión de eso, güey Sí Bien prensado, güey Bien prensado, papi A ver, vamos a probar ese lado, güey Pare de una coquita de vasito de helado Ey, está bueno ese McFury De frijoles McFury paisa McFlurry, McFlurry McFlurry La gente le dice McFury Como uno que tengo aquí a mi lado Con talleros, pá Bueno, vamos a zapar las pibes, Cristian Pá, fit Se ve muy bien, miren Trae aguacate Chicharrón maduro Esto es como chorizo Arroz Papá ripia Oh God Oh God Y parte, esto trae todo por 4.000 Por 4.000 A ver Ay, que después que hace ya Yo sé que Ay, me lo pego hace el chorizo Me dice que ya tiene menos pedazos de loco Vamos a probarlo A ver, espere Pepe, yo cojo estos Va Pepe, yo cojo frijolito Estas caras de Cristiano Me como que yo no sé Como Margar Esto es como un pedazo de carne Como de reto No sé Ahí lo tiene Oye Padre, ¿a quién no le gustan los frijoles? ¿Cierto que sí? ¿A quién no le gustan los frijoles? Déjenlo bien en la cabeza Solo para los que les gusten los frijoles A ver, a ver Ahí está Chimba, ¿no? Mira, ¿sabes? Parce, yo me soy babia ¿Qué fue el chorizo? Ay ¿Cuál es eso, eh? Frijolito, aguacate, chicharrón Madica, me he sorprendido Vaya descubrimiento Ah, pues yo me le metí Ey, Joan, ¿cuál fue su arepa? La arepa Ah, la arepita, la arepita Ah ¿Sabes como arepa, no? La arepita, la arepita, la arepita Ey, muchachos, yo estaba ahí Viéndolos comer Y yo, uy, no Pero es que ese Bienvenido a mi mundo Ey, la verdad Sí, vamos Que salimos de trabajar Hacenada Unos sales con hambre Con ganas de comer algo Algo rico Arpe, me dejaron el más rico Ay, acá la mera plaza es de aguacate Está rico Pero Pero Me faltó decirle que le echaras sal al aguacate Eso sí, el chicharrón no es del carnudo Pero es tosadito No, no El chicharrón tostano No lo es probable Esto es como que, oh, es que esto tiene un nombre particular Pero en el momento no lo recuerdo Pero chicharrón, chicharrón no es Chicharrín Sí, es como chicharrín Chirrín, como la piel frita Eso, la piel frita Pero aparte le da muy buen sabor Le da muy buen sabor Para los primarios Sí, está rico Están responsables Están muy responsables Vamos con el chorimbo Sí, le gusta verdad está muy rico el sazón aparte de rico está muy completo haré mucho frijoles barato arroz papá bueno el ripio de papá pero trae la arepita chorizo por cuatro miles que cuatro mil esto es culpa el desembale muchachos la verdad se lo desembala uno yo salió de trabajar yo también teníamos hambre ya lo que no atravesó por culpa de cristian ya que estamos bueno muchachos la cazuela súper recomendada la verdad que sí como les dije sólo cuatro mil pesos muy completica no conoce los almuerzos de la churri noñerito lo repa y la chisa de que estos son los almuerzos más baratos de todo medellín nosotros estamos sorprendidos que porque conocimos un lugar donde vendían almuerzos a 7 mil para que se nos sorprendió se nos va a sorprender el doble conozcan con nosotros así que quédense hasta el final del vídeo bueno les cuento pues que ya estamos por aquí donde la churris estuvimos allá averiguando sus precios muchas personas muchos seguidores nos dejaron en los comentarios que estos almuerzos tenían un precio de tres mil pesos y así no es vinimos aquí y nos dicen que el almuerzo más barato es de seis mil pero que aclarar una cosa que ustedes no son mentirosos ya les vamos a aclarar bueno no es que tengan en el menú como tal un almuerzo en tres mil pero por ejemplo acá hay personas muy humildes personas que no tienen como para comprar un almuerzo en todos los días así carito por decirlo así o que no les da para traer coca y está como el desembalo y por ejemplo si tiene una persona que dice churris que tengo tres mil para un almuerzo y se lo acomodan al precio que ustedes tienen así como un precio fijo fijo el más barato cuesta seis mil no tres mil pero igual lo vamos a pedir y vamos a pedir el más caro y vamos a ver qué tal viene con frijoles porque él es comelón y que yo lo he hecho bastante claro hay que comer el comer está al vivir y en el vivir comiendo no papi aquí estamos viendo que las churris a los comelones decirle sirve ya se los conoce churris este plato va a incluir sopa y jugo todos los platos van incluyendo la sopa yo hago toda esa sopa o lo que incluye bueno él se lo quiere con chicharrón barriguero y se le adiciona la carne molida parceros acá ya tenemos los almuerzos pero antes de probarlo les queremos comentar pues que estamos en la mayorista y que la mayor está acá en medellín donde usted consigue todo el revuelto esa es la plaza de mercado más grande de acá de medellín acá donde las personas vienen a surtirse de absolutamente todos los restaurantes la legumbrería los del campo mandan todo para acá de esos a los que trajan acá y como esto es tan grande y como los almuerzos de la churris son tan baratos tan completos llama la gente entonces parece que la churris viene como a las tres o tres y media de la tarde en cuestión de minutos yo estaba así ni que había montado al entablao nosotros estamos allá afuera cerramos los ojos y abrimos y un montón de gente haciendo feeling nosotros ya en la cola pero ya bueno mucho bla 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 vamos a comer pero eso está de kilo gente este es el almuerzo de 12.000 con este chicharrón sote este es el de 6.000 gente mira ahora deja mira eso muchachos yo chicharrón como les decimos y se ven acá con tres mil que no digo la churris a los llena con tres mil mi amor como acá hay de todo mi hijo y acá no se me va con hambre se me come una sopita un arrocito chicharrón citó y su juguito y parece un amor de persona de hambre entonces no vamos a probar charly partida está muy completo de frijolitos papas carne molida espagueti y ensalada más papas cocinadas y arroz no yo hago sino escarbar y escarbar y escarbar como está esa oreja yo vi un man que le pidió todo un platado de pura oreja un platado de pura oreja solo oreja y la churris le decía comételo con arroz no que solo oreja vamos a probar el chicharrón citó y los frijoles están riquísimos no papi algo que yo me di cuenta allá estando donde la churris es que ella tiene muy buen corazón tiene muy buen corazón en serio y aquí mirando esta sopa hasta trae carne vamos a probar la sopa también está muy caliente a mí me parece bueno el sazón que tiene esta sopa es muy muy rico por el precio que tiene algo bien vale mucho la pena eso sí combinación que no me guste frijoles con papas sudadas a mí personalmente no me gusta la combinación aquí analizando un poquito más a fondo pues el plato de 12 mil la ensalada es una ensalada muy típica de aquí paisa está muy rica es una ensaladita sencilla las pastas me gustaron y parece no como tal la bandeja de 12 mil pesos tiene muy buen sabor a mí me gusta bueno muchachos de esto acá bueno medellín medellín como tal no es pero si es muy cerca bueno eso sí está güey pero es prácticamente lo mismo acá donde vienen todas las personas de la ciudad de todos lados a surtir sus negocios conseguimos este perro gigante por 29 mil pesos en este vídeo vamos a hacer una comparación parceros desde un perro de dos mil pesos uno promedio y esta bestialidad que tiene un precio de 29 mil está gigante que es un precio bueno partiros en el vídeo de hoy algo nuevo y es que vamos a comparar los diferentes perros y sus precios parte de más barato uno promedio regular citó y el más caro bien cachezudo averigüelen acá con nosotros parte también en caldas y el primer perro y es que dos mil pesos se pase no lo van a creer pero en serio el primer perro que conseguimos cuesta dos mil pesos perrito pan de 10 centímetros salchicha cenú ensalada ripi salsa algo muy sencillo pero 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 esperemos a ver con que nos sorprende ya los pedimos bueno carlos a ver pues muestre eso son mini guauqueo perritos de 7 centímetros perritos de 7 centímetros le doy un hachazo pero no le da para comer perrito de 2000 vamos a ver qué tal lo importante es que está muy caliente y con y huele rico parte mucho que decir sobre este perrito quien será hasta el final para que escuchen todos los benedictos pero vamos a ir a buscar el promedio pues hay bueno parte de la calle tengo el perro promedio les cuento pues que se tiene un precio de 10 mil bueno ya se ve el que eso se ve más grande obviamente vamos a ver este que tal vamos a probarlo de una vez de una para no buscar el otro pero se tiene que eso guacamole ripi de papas se ve demasiado rico para el seúl ahí ya le meto el último y ya ay me tiró un pego bueno de tres hachazos se murió aprovecho este momento mientras llegamos al otro lugar donde vamos a conseguir el otro perro para decirles que si les está gustando este vídeo no olviden compartirlo de darle me gusta y apoyarnos muchísimo papi solo cuartos urbano ah bueno y el fierro cuál es esa bueno carlos ahí está consintiendo al bebé parceros miren esta locura este tenía un precio de 29 mil ese es el más costoso y vamos a ver si se vale la pena o si mejor nos comemos una de 10 pilas este tan grande está pesado apena sea mejor el de 2k eso es lo que no sabemos a madre igual a usted si le da para coger eso tan gigante a lo oye se lo juro que todas las personas que pasan nos quedan viendo y se ríen y nos preguntan hasta donde lo compramos bueno se ve bien se ve bien porque se marca mal el borde cuál es esa bueno ahí está el hueito para los 3 vamos a ver pues uno se queda como paralizado ante semejante cosoto parche todo el mundo que pasa es que es perrote que es madre perro este es un pitbull que es marcamelo doberman parche la verdad este perrote esta imponente bueno uno lo mira y esta pero inmenso yo no se yo no se ni como voy a morder eso bueno parcero la idea era conseguir un perro así pues mas gourmet pero parche acá en calda el recorrimos bastante y no lo encontramos este fue el mas grande que encontramos opinión personal es el sabor no me convence se lo juro y por mucho que el perro de 2000 tiene mejor sabor mejor el mejor sazoncito acá y el de 10.000 nada que decir parche yo prefiero el de 10.000 osea de comprarme 5 de 2000 a uno de 10.000 yo prefiero el de 10.000 toda la vida este no 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 este me cago con el promedio para mi el de 10.000 esta muy rico este es muy abundante trae muchas cosas no el sabon no es tan bueno no es cierto ni el queso ni la salchicha no muy suave muy normal parche a mi personalmente el sabor de este perro me gusta bastante el de 10.000 no se tenia como un sabor de la ensalada que no me termino de convencer tanto pero no yo me quedo con el de 10 lucas bastante rico precio calidad y todo rico si entonces bueno parceros cualquier otra idea que les gustaría que hiciéramos cualquier otra comparación un verso lo que sea nos lo dejan ahí en los comentarios que nosotros parche lo vamos a hacer vamos a hacer de todo si viene bastante contenido para que nos apoyen comparten el video denle me gusta y bueno síganos nos vemos en una próxima ocasión vamos a ver vamos a ver vamos a ver